Luego de este procedimiento que terminó siendo fatal, nos enterábamos de que había sido, había una imputación fechada el día de hoy contra el diputado Lalo Gómez y otras personas, incluyendo a su hijo. Esto sería por lavado de dinero y apoyo al narcotráfico y tendría que ver con bienes de Jarvis Ximénez Pavão Iván. Y lo que se mencionó desde el Ministerio Público es que este acta de imputación, una extensa acta con más de 50 páginas, con fecha 19 de agosto, se da a conocer después de los allanamientos, en uno de ellos lamentablemente con el abatimiento del diputado, justamente porque se buscaba precautelar las evidencias. Indicaron desde el Ministerio Público que si la imputación se daba a conocer días antes, probablemente alguna de las evidencias que tenían que buscar en estos procedimientos podrían ser borradas, quemadas o desaparecidas. Pero finalmente, esta imputación que iba en contra el diputado Lalo Gómez y otras cuatro personas más, tiene que ver con el hecho de ocultar bienes provenientes del narcotráfico y lavado de dinero. También están involucrados dos directivos bancarios. Aquí tenemos el título y veíamos el nombre de todas las personas imputadas. Pero veamos lo que dice esta primera placa que es bastante relevante porque nos indica quiénes son las personas imputadas. Ahí vemos que la carátula del caso es Eulalio Gómez Batista y otros, sobre lavado de activos procedentes del tráfico internacional de drogas peligrosas y otros. El primer imputado, el diputado fallecido Eulalio Gómez Batista, el segundo, su hijo Alexandre Rodríguez Gómez, el tercero, Oscar Daniel Cabrera Pinazo. Este fue detenido cerca de la avenida Santa Teresa en Asunción. Incluso se hablaba de que tendría vinculaciones con la casa de cambios asaltada en Villamorra en el mes de junio. Y luego tenemos a los representantes bancarios de una conocida firma, Luis María Subizarreta Zaputovic y John Gerald Matías Gaona. Podemos continuar con el contenido del acta de imputación en la siguiente placa que nos marca lo siguiente. Por su parte, Eulalio Gómez Batista y su hijo Alexandre Rodríguez Gómez, quienes pertenecerían a una estructura criminal independiente a la de Jarvis Jiménez Pavão, habrían brindado auxilio económico a la organización de este último mediante la adquisición de la estancia Negra Poté, presumiblemente como parte de un negocio ilícito. Dice Eulalio Gómez Batista y su hijo Alexandre Rodríguez Gómez utilizarían su injerencia y trayectoria en el sector relacionado a la ganadería y afines, presumiblemente para mover dinero dentro del sistema financiero nacional, fondos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas, Sani. Así es. ¿Y las personas vinculadas a bancos o al sector financiero, Iván? Efectivamente, podemos leer de hecho cómo continúa esta acta de imputación, un fragmento. Estas personas, los directivos de Finexpar actualmente con la marca comercial Zeta Banco, Luis María Zavizarreta Zaputovic y John Gerald Matías Gaona, son investigados por lo que vamos a leer a continuación en este acta de imputación, en este fragmento que tenemos en pantalla. Esto es lo que dice en referencia a estas personas. Carlos Oleñik Memel, este último habitualmente, contaría con el respaldo de los representantes de la entidad financiera Finexpar Saeca. Por ello, se considera que la colaboración con los directivos y representantes de la entidad financiera sería fundamental y determinante para concretar los fines relacionados al lavado de activos y ocultamiento de bienes de origen ilícito. Es lo que se menciona en parte de esta acta de imputación, Sani. ¿Detenciones? ¿El hijo del diputado? ¿Quiénes más ya están detenidos? Se sabe, Iván. Bueno, estábamos preguntándole a Iván si qué otras personas están detenidas. Un abatido, el diputado de estas imputaciones, el hijo que él mismo se entregó a la policía y estas otras personas también, bueno, decíamos, este brasileño que también fue detenido, Iván. ¿Y qué se sabe de los directivos del banco? Daniel Cabreira es el que fue detenido hoy, poco después del mediodía, sobre la avenida Santa Teresa. Si bien él fijaba residencia también en la ciudad de Pedro Juan Caballero, su detención se produce en Asunción y este ciudadano brasileño fue derivado hasta la base de la Interpol en Asunción. Respecto a las otras dos personas imputadas, quienes están ligadas a esta firma bancaria, de momento no se tiene información sobre su paradero, como ya hay una orden de captura sobre los mismos, son considerados actualmente prófugos de la justicia de nuestro país. Gracias, Iván.